Voces y acordeones, el programa vallenato de mayor sintonía en la televisión colombiana Voces y acordeones, con la historia de nuestros artistas, entrevistas, noticias y los mejores videos de nuestro polvo Véalo todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, presenta Nelson, el chanero Ernesto, cable imagen, la señal del vallenato en Bogotá